¡Shh! Esto es Rachmaninov, y a esta chica la van a meter a la cárcel por tocar el piano. Ahorita les cuento cómo está el pedo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de MacaQs. En el video de hoy les traigo una noticia de esas absurdas e irritantes, y no es aquí de México, es del otro lado del Atlántico. ¡Qué extraño, ¿eh? Pero sí, para variarle un poquito, ¿por qué no? Se trata de una pianista, una joven pianista, joven de 26 años. Eres un chamaquito a los 26 años, claro que sí. Que toca el piano bastante bien, es músico de conservatorio, lo cual quiere decir que toca precioso. Ya hace giras, ya hace presentaciones, tiene un futuro muy prometedor, pero tiene una demanda encima, y los juicios se van a hacer durante estos próximos días, donde una vecina irritada por la contaminación acústica que producía su piano cuando practicaba en un periodo de tiempo que abarca desde el 2003 al 2007, son cuatro añitos, más o menos, poquito menos de cuatro años, porque fue de octubre del 2003 a septiembre del 2007, porque practicaba demasiadas horas al día. Señora, los músicos, los realmente músicos de conservatorio, es lo que practican, practican mínimo ocho horas, si no, no llegarían a tocar así en ningún momento de su vida. Bueno, el caso es que esta señora se quejó, metió de manda, y a fin de cuentas se terminó cambiando, se fue a vivir a otro lado. Esto es porque vivían en un edificio de departamentos grandes, más o menos lujosillos, bueno, no lujosos, pero es gente pudiente, así que ella no especifica aquí en la noticia si la señora quejosa vivía arriba o abajo, pero bueno, vivían en departamentos contiguos, y ella se quejó con las autoridades múltiples veces y iban hacia la inspección y resultaba que de los 35 decibeles permitidos, sonaban 40, perdón, se pasaba por 5 decibeles de la norma permitida para no ser considerada contaminación auditiva, música de piano, de concierto, contaminación realmente, obviamente, bueno, el punto es que se le hicieron muchas advertencias, la muchacha y sus papás insonorizaron el lugar, el departamento donde ella practicaba, y ahí en las noticias de ayer vi cómo tiene su cuarto completamente insonorizado, que es ponerle un recubrimiento a todas las paredes, incluso a las ventanas, para que el ruido no salga de aquí, el ruido no haya rebote, que la especie de colchón o aislante que le ponen, a veces caucho, a veces fibra de vidrio, absorba las ondas sonoras, entonces ya no las deja, en primera no hagan eco, para que se oiga el sonido más padre, adentro del lugar donde está practicando la chava, y por fuera, pues, lo bueno es que no se oye, se supone que se comen las ondas de sonido, el aislante, y ya no las permite salir, no era suficiente, obviamente era un piano de cola, los pianos de cola suenan muy fuerte, pero 40 decibeles no es nada, no es nada, es como vivir en una calle transitada, yo quisiera, si tuviera los medios, me cae que me iría a España a visitar a esta señora, con todo y mis vecinos, que hacen fiestas en fines de semana, la empiezan a mediodía del viernes, y la terminan el sábado por la mañana, todavía están chupando, si tú te levantas temprano los ves chupando, y luego no los vuelves a ver hasta el lunes, en la mañana, porque se mueren todo el domingo, el caso es que ponen música de toda, y yo soy muy abierto, realmente no soy el tipo de gente que se queja, pero quiero ver a una señora de ese tipo, viviendo en unas casas como la mía, bueno, que se oye absolutamente todo, mis vecinos oyen hasta lo que estoy pensando, probablemente ya se están entrando, de que me estoy quejando de que hacen ruidos, pero por mí no hay problema, el caso es que hay que tener poquito criterio, esta señora los demandó por lesiones psíquicas, por la contaminación auditiva, y ahora en el juicio, el fiscal lo que está pidiendo, es que le den siete años y medio, a la muchacha de cárcel, así es, de cárcel, cárcel a la muchacha, porque quiere ser una concertista grande, porque trabaja muy duro, para ser una muy buena pianista, por eso le van a dar siete años y medio de cárcel, con los cuales no va a poder, ya no va a poder practicar, le va a acabar su carrera, le va a destrozar la vida, más o menos, digámoslo así, pongámoslo en estos términos, y no solo a ella, también a los papás, porque fueron cómplices, porque ellos le regalaron el piano en 2003, y le solaparon su gusto en tocar el piano, esta señora, no sé qué está pensando, en las noticias, se ve por detrás, se ve una doñita quejumbrosa, como las que yo llegué a conocer, cuando trabajaba en un coto de lujo, supervisando construcciones, es gente que no tiene nada que hacer, más que estarse quejando, lo siento, pero es la realidad, no le vaya a tocar un narco reggaetonero, por ahí, porque les gusta oír la música fuerte, normalmente, lo hubieran balaseado, no hubiera podido mandar, porque lo hubieran balaseado, total que, ayer la estaba viendo, porque se ve desde detrás, dando declaración en el juicio, porque ya empezaron los juicios, y trae unas coletitas, tipo Miley Cyrus, así como, señora, no sea payaso, víquese, conozca el mundo, salga, salga si no soporta, estar oyendo el piano, que es algo bastante estúpido, porque, es música de piano, es un concertista, que tienes a tu disposición, si, a lo mejor, si, hasta cierto punto, te va a llegar a hartar, pero no, para estar metiendo una demanda, para meterlos a la cárcel, por siete años, realmente puede vivir, podrías vivir, yo no podría vivir, con esa, cargo de conciencia, de que le arruinó, la arruiné la carrera, a una, muchacha, que quería ser, una muy buena concertista, les arruiné la vida, a los tres, a los papás y a ella, porque los metí siete años y medio, a la cárcel, es una tontería, yo voy a seguir muy de cerca, este juicio, porque, ya de plano, o sea, al mismo tiempo, están dejando salir, a los, etarras, que, acabaron con la vida de, de, varios niños, incluyendo veintitantas personas, en diferentes atentados, lo están dejando ir, porque la Comisión, Internacional de Derechos Humanos, dice, no sé qué diga la verdad, no sé qué argumente, pero ya están fuera, los etarras terroristas, ah, pero no toques, es una pendejada, realmente, me, me ofusqué, cuando vi esa noticia, primero la vi en una, en una nota de esas, que uno se encuentra en internet, que dices, ah, claro que no, eso es, eso es un invento nada más, para hacer popular el sitio, para que la gente haga click, y trate de leer la noticia, y probablemente, es un invento, que no, no sé, y luego lo vi en Antena 3, y dije, no mames, si es cierto, pues así está el mundo, de loquillo, que opinan ustedes al respecto, probablemente, si, probablemente mis vecinos también, por eso yo no me quejo, porque yo también hago mucho ruido, ahorita estoy gritando, y esta es una calle muy silenciosa, cuando toco, toco guitarra eléctrica, no muy seguido, obviamente, y trato de no hacerlo horas, ah, ah, ahora es que no sea, digo, no en la noche, no cuando la gente, ya está haciendo otra cosa, más tranquila, durante el día, y solo un poquito rato, piano, mi piano no suena tan duro, pero bueno, ah, se cuidan mucho, y los veo en el próximo video de Maca Cukes, suscríbanse a este canal, si les gustó este video, de puras pinches quejas, ah, siganme en Facebook y en Twitter, si quieren ver, que ando haciendo, y nos vemos, en el próximo video de Maca Cukes, cuídense, bye.